de ese es el estilo gótico me dice Peter ah mira que hermoso y bueno, ahora la parte más interesante cual es ah, los dulces que están los mismos chicos, se cambiaron de sitio ay que gracioso mira, se mudaron creo que por allá no estaba tan interesante ahora están por acá pero esta es la famosa tienda Niedergaard es la tienda más famosa de chocolates los marzipan los famosos marzipan están hechos de nueces de almendras mira la tienda, te la voy a mostrar por acá por fuera ya Peter se fue como está prohibido hacer videos vuela pero mira estos son los chocolates cada uno tiene su historia la bruja mala a ver, este de acá la abuela que está pues, Peter ha hecho una canción por si acaso hermosa frau hola se llama a ver si le pongo el link para que lo veas hermosa es esa canción y acá está otra historia los enanitos a ver, esta otra a esta es creo que la chica de los de las monedas y todo con chocolates y a ver este de acá no sé cuál es todos son mazapanes bañados en chocolate ahí está mi bebé qué hermoso, ¿no? son cuatro de la tarde, imagínate así que entraremos bebé, ¿está prendida la cámara? ¿ah? ¿está la cámara prendida? no mira, todos los chocolates a la mano nadie se los lleva nadie se los come esta es una tienda preciosa tengo mil videos de estos pero cuando recién empecé casi nadie los veía estos son los moldes mira bebé espérame a ver ya se fue volando ahora te voy a enseñar también hay un museo mira estas cucharas y acá está el lugar te voy a enseñar me te voy a enseñar tú te voy a enseñar Gracias. Ahora voy a entrar al museo. Acá dice Marzipan Salón. Y acá está toda la historia. Tú sabes que todos los pueblos antiguamente eran así como estos. Mira. Rodeados como este que te enseñé con su puerta. Acá está la puerta. Lubeck. Vas a ver, es una maravilla. Todo en Marzipan. A ver. Estos son los moldes. Antiguamente usaban mucho el metal, la madera. Ahora lamentablemente todo es plástico. Con esto hacían galletas. Chocolate. Y ese es el pueblo, mira. Como te decía, está todo rodeado de agua. Y en el medio está el pueblo y la puerta. La puerta de entrada. Mira, ¿puedes creer que todo esto son almendras? Ah, es el mapa de Europa. ¿Observas? ¿Observas? Mira. Todas son almendras. Estas eran las embarcaciones donde antiguamente te conté ya en una parte donde ellos vivían de la sal. Entonces todas las embarcaciones traían los pescados. Los ponían en sal para poder conservarlos. Por eso que era un lugar de mucho dinero. La sal les dio mucha plata. Y acá están los reyes. Mira, esta es la puerta de entrada de Lübeck. El castillo de Disney creo que es de plástico. Esto es todo en ladrillos. Mira esto, qué hermoso. Esta es la puerta de entrada. Y toda la ciudad atrás. Aparecen galletas. Mira qué rico. Todo mazapán. Mira la ciudad afuera. Mira. Acá hay una cocinera que parece que ya está cansada. Es un museo del marzipán. Y todas las herramientas que usaban. Mira. Bueno, espero que te guste. Como siempre. Los mejores videos para que tú te pasees con nosotros. En forma virtual. Bueno. Bueno. Gracias. Se terminó. Ahora a disfrutar de una torta.